¿Cómo se puede evitar el spam? Porque obviamente hay mucho spam hoy día, pero Google lo que estaba diciendo es que también trata de evitar que sea información de desperdicio, como decía Caro, de spam. Ok, bueno, entonces, ¿qué hace Google cuando ingresas a una búsqueda? Está muy sencillito, lo vamos a leer solo para que lo sepan, no para que se lo tengan que aprender. Lo que hace es que, es lo que dice el video, examina el índice. Ok, cuando tú presiones el botón búsqueda Google, Google revisa miles, miles, miles de millones de páginas web para encontrar la palabra o la frase o grupo de palabras que has utilizado. Eso es lo primero que hace, examina el índice, todo el índice que tiene, es como cuando tú vas a leer un libro, sabes que hay un libro de medicina, pero tú quieres saber específicamente los síntomas o algo del hígado, pues no te vas a poner a leer todo el libro para que ahí como después de tres meses digas, ah, en el capítulo 18 estaba lo que quería, tú te vas al índice y vas buscando la palabra hígado, 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 hígado. Cuando ves algo de hígado dices, ah, aquí puede haber información, es lo primero que sacas y pones en una lista. En el capítulo 3 habla sobre hígado, sigue buscando, hígado, 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 hígado. Te va a dar otra vez, otra vez, en el capítulo 16 también habla de hígado. Es lo que hace primero Google, hace una búsqueda de palabras o de frases o grupos de palabras en los índices. Después, analiza la relevancia de las páginas web. Google revisa las páginas web del índice para ver cuáles son las más adecuadas para lo que estás buscando. Sí puede decir la palabra hígado, pero puede decir en una página de un carnicero, donde dice, el hígado no se vende porque es dañino, porque es el de las vacas, estoy hablando de algo. Entonces, eso no es adecuado porque tú lo que estás diciendo en tu búsqueda, que tiene que ver con algo más orientado en la medicina. Lo mismo hace Google. Trata de ver la relevancia de las páginas de acuerdo a lo que tú estás buscando. Después también, Google analiza, evalúa la reputación de cada sitio. O sea, si hay un sitio que tiene muy mala reputación, ¿cómo le voy a decir a la persona que me está usando como buscador que ve ahí, si yo ya sé que ese sitio es riesgoso? Entonces, Google toma en cuenta la frecuencia con que estos sitios enlazan esas páginas para determinar la popularidad o utilidad de cada una. Entonces, se va llevando tal registro todo el tiempo que ya se sabe, esa página para hacer búsquedas similares ha sido muy consultada. Entonces, se la voy a recomendar al que está buscando. Y la cuarta cosa que hace Google es que clasifica las páginas web. Una vez que examinó la relevancia, una vez que examinó la reputación de cada sitio, la relevancia de las páginas web para los términos de búsqueda, Google entonces presenta sus resultados comenzando por las páginas que considera más útiles. Cuando tú hagas una búsqueda, hasta arriba te van a salir las que Google te recomienda más útiles de acuerdo a tu búsqueda. Y la última es la que va perdiendo importancia, o sea, las más importantes están hasta arriba. Ok, vamos abriendo una búsqueda. ¿Qué es lo más importante de mi búsqueda? Escucha bien. ¿Qué es lo más importante de tu búsqueda? Entonces, tú piensa en un tema o en una pregunta sobre lo que te gustaría realizar de la consulta. Google lo que trata de hacer es, ¿cómo está pensando? Que me pregunta de esa manera. ¿Cómo está pensando? Y cuando las personas hacen anuncios en internet, para poner palabras claves, se preguntan, ¿cómo me encontraría una persona? Zapatos, altos, bajos, o sea, ¿cómo me buscaría una persona? Entonces, tú también, para hacer búsquedas, piensa en un tema o en una pregunta sobre lo que te gustaría que realizáramos una consulta. Ahorita ve pensando, piensa tú, 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 ahí sentada, piensa en un tema o en una pregunta sobre la que te gustaría realizar una consulta. Chiles en hogada, esposos, educación de hijos, cómo aprender a escribir, no sé, tú, ve pensando en un tema. Después, para cuando ya pienses en el tema, lo que te va a facilitar es, selecciona tres o cuatro palabras claves que vas a utilizar en la búsqueda. A veces hay temas complicados que no nada más es cómo amarrar agujetas, tiene que ver con algo que es un tema en general, pero no tiene como un nombre y no lo logras poner en una frase. Bueno, piensas en tres o cuatro palabras que te ayuden a utilizar la búsqueda. ¿Qué sucede si las ordenas? ¿Qué sucede si ordenas las palabras? ¿Altera el resultado tú crees o qué sucede? O si colocas mayúsculas o signos de puntuación, ¿qué elimina? Ahora lo que te va a decir ahora es, ¿qué sucede si ordenas tus palabras? ¿Y qué si colocas mayúsculas o signos de puntuación? ¿Qué sucede si iluminas una palabra? Esto es cuando haces la búsqueda o lo pones ahí. Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo más importante en tu búsqueda? Todas las palabras son importantes. Prueba a buscar, por ejemplo, quién, los quién y letra de quién. Dos, el orden es importante. Prueba a buscar, o sea, y ahorita, bueno, ahorita vamos a probar, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Prueba a buscar cielo azul y azul cielo, a ver si te sale lo mismo. Esto es para que compruebes si el orden afecta o no tu búsqueda. Es más, ahorita mismo vamos a verlo, para que empecemos a aprender eso y ahorita vas a hacer tú un par de búsquedas. ¿Quién, los quién, letra de quién? Fíjate. Para acceder a este buscador, chicas, tienen que poner, fíjense muy bien, les voy a decir algo. Yo estoy aquí abajo, tengo este ícono, ya les, la semana pasada, les decíamos que los íconos son aquellas imágenes que representan una aplicación. Entonces, todos tienen este ícono, esos compudos, ¿sí? Ese es un, ¿qué? ¿Qué es eso? Un navegador. Navegador. Google Chrome, aquí dice, se llama Google Chrome, es un navegador. Yo aquí tengo otro que se llama Safari, yo estoy utilizando Mac, ¿ok? Pero ustedes pueden tener una E, que es el Explorer, el Explorer, pero ahorita vamos a usar, para estandarizar, Google Chrome. Entonces, tú le das un clic y te abre. Ok, denle un clic. ¿Ya todos? Esto que ven aquí, chicas y chicos, es lo que yo les decía, que es la barra de la búsqueda. Es donde tú pones la dirección en el navegador, donde hasta arriba, sin necesidad de hacer un buscador, el navegador te puede llevar a la dirección que tú le digas si le pones en la barra de buscar a donde quieres ir. ¿Ok? Entonces, para ir a Google, que es el buscador, a mi navegador, me puedo meter con www. y le pongo google.com y te va a llevar a Google, que es esto. ¿Ok? Esto. El buscador. Aquí estamos en nuestro navegador y nos dio, todo el mundo ya está en Google, que es el buscador, ¿sí? Perfecto. Esta cosita aquí, entonces, de Google, se llama mi, habíamos dicho que este se llamaba ¿tu qué? No, pero esta es la caja de búsqueda o el cuadro donde pones la información. Ok. Aquí, en Google, es tu caja de búsqueda, tu cuadro donde tú le vas a poner la información que vas a buscar. Ok. Entonces, pongan, yo voy a poner ¿quién? Nada más ¿quién? ¿No? Ahí decía el ejemplo. Y me va a salir todo lo que, Google lo que fue primero y buscó en todos sus índices donde apareciera simplemente ¿quién? Pues es muchísimo, ¿no? ¿Quién? Nada más. ¿Quién? ¿Quién? Dice aquí, fíjate, aquí abajo te dice todas las, este es, en la primera me salen una, dos, tres, cuatro, ta, 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 pero tengo todas estas oportunidades y aquí más de todas las veces que encontró ¿quién? Aquí hay más, hasta abajo, más y más son, imagínate cuántas veces encuentra la palabra ¿quién? Muchísimos. Y quiere decir que la más importante o la más resaltada o la más consultada página web donde existe la palabra ¿quién? es la primera. De hecho se llama ¿quién? punto com. ¿Ok? Luego decía aquí la presentación que buscáramos los ¿quién? y después letra de ¿quién? ¿no? Si yo pongo aquí los ¿quién? ya me cambió o sea viste ya no me dio la primera quiere decir que los o sea una palabra más que pongas en tu búsqueda da un resultado diferente por eso entre más acertadas sean las palabras que pones más acertada va a ser el resultado de la búsqueda ¿comprendes? Y si yo pongo lo que sigue aquí que es letra de ¿quién? o nada más de ¿quién? ya cambió ¿vieron? o sea obviamente le estoy agregando palabras y obviamente me está haciendo búsquedas diferentes es la manera como lo hace vamos a buscar cielo azul y azul cielo ¿no? ah pues sí de una vez ahorita que vayamos al baño cielo azul nada más vamos a buscar cielo azul y fíjense lo que me sale cielo azul cielo azul cielo azul por lo pronto 10 más páginas así y de siguiente han de ser y si yo le doy azul cielo siguen saliendo siguen saliendo las mismas pero hay otras que cambian a ver cielo azul y azul cielo sí cambiaron ok después dice aquí dice el orden es importante pruebas buscar cielo azul y azul cielo eso ya lo hicimos el uso de mayúscula escucha no es importante si tú te buscas con minúscula o con mayúscula para Google este buscador no es importante el orden sí es importante las mayúsculas no son si tú buscas ángeles más treta o ángeles más treta te va a traer lo mismo ok dice los signos de puntuación no son importantes prueba buscar introducción polémica debate o introducción polémica debate ok los puntos los signos de interrogación los signos de admiración y las puntuaciones chicos y chicas no son importantes pero hay excepciones a veces si necesitas buscar una pregunta exacta donde puedo sacar mi IFE no o donde puedo sacar mi IFE es tal y tal lugar pero si tiene a veces hay preguntas específicas y entonces hay excepciones pero normalmente no es importante ok ahora vamos a aprender algo sobre la búsqueda de la palabra clave dice ¿cómo llegas a dar con las palabras claves para tu búsqueda? ¿recuerdas la vez en que tuviste problemas para encontrar lo que buscabas? ¿por qué algunas búsquedas resultan difíciles? consejos para mejorar tus búsquedas escucha amigo y amiga uno simplifica describe lo que buscas con la menor cantidad de términos posibles simplifica dos imagina cómo estará escrita la palabra que quieres encontrar usa palabras que tengan mayor probabilidad de aparecer en la página tres es otro consejo utiliza palabras descriptivas y precisas evita palabras comunes o generales entre más específica o más clave sea tu búsqueda el resultado va a ser más efectivo esto a las mamás que hacemos todavía tareas con nuestros hijos nos sirve muchísimo porque ayudamos a nuestros hijos a encontrar la tarea más rápida recuerda en la web hay mucha información entonces entre más específicas sea mejor sean las palabras que uses más pronto vas a llegar a tu información y no vas a tener que leer tanto ¿ok? y esto es solo el comienzo ya después poco a poco se van especializando en hacer búsquedas ya casi vamos a empezar a hacerlo chicas ok piensa antes de buscar ¿cómo lo expresaría otra persona? para que encuentres ¿cómo lo expresaría alguien más? ¿cómo me pediría algo que yo quiero encontrar? piensa ¿cómo alguien más lo haría? ajá piensa ¿qué estoy buscando? ¿cómo lo expresaría o yo? ¿cómo puedo describirlo mejor? ¿qué tipo de resultados busco? ok o sea cada una de esas responde a estas preguntas ¿qué quiero? ¿qué trato de encontrar? ¿qué intento descubrir? ¿qué palabras clave podría emplear en mi búsqueda? en el ¿cómo puedo describir mejor? entonces ¿cuáles de estas palabras claves son términos comunes o generales? ¿cuáles podrían ser más específicas? ¿existen mejores palabras? y busco una definición o una base de datos o un mapa todo esto te va a ayudar para que seas más específica sobre todo si tú en algún momento dado quieres dedicarte a los negocios en internet quieres empezar a hacer del internet una vida que produzca tienes que empezar por estas bases tienes que empezar a saber si tú sabes hacer buenas búsquedas vas a saber hacer buenos anuncios de tus propios de tus propios productos si sabes hacer buenas búsquedas vas a saber hacer las mejores encuentros de información en ofertas mejores precios quieres comprar algo necesitas hacer algo si tú sabes usar bien tu buscador vas a ser más efectivo y también vas a aprender a poner anuncios que otros encuentren con mayor facilidad esta es como esta es una competencia esta es como en la vida diaria que cuando pongan flores artificiales o flores etcétera te encuentren a ti primero que a nadie más entonces como me buscaría una persona que está buscando mi producto entonces que tú empieces a hacer búsquedas te va a ejercitar en aprender como si quieres poner algún día algo en internet te van a encontrar más fácil por eso es importante esto este es como dice vamos a intentarlo ahora sigue la parte de inténtalo elige un tema sobre el que quieras realizar una búsqueda y crea una lluvia de ideas con palabras clave utilizar tu búsqueda no busques algo sencillo este donde comer comida italiana porque te van a salir a la primera muchas pero algo que hace mucho quisiera saber algo que tienes ganas y curiosidad de leer porque no sabes cómo va cosas así extrañas piensa en eso piensa en tu búsqueda recuerda amiga amigo simplifica por favor usa palabras que describan lo que quieres imagina cómo estará escrita la página que quieres encontrar y lo más importante de todo piensa antes de buscar no busques por buscar porque te vas a quedar con la primera información y ya te perdiste de información más precisa piensa antes de buscar yo yo Melba hasta ya mis hijos me hacen mucha burla porque todo lo que quieren saber le digo búscalo en google búscalo búscalo google búscalo es que es increíble todo lo que puedes adquirir de verdad todo o sea dime una cosa de verdad yo te reto dime una cosa que quieras saber y que no está en internet todo las preguntas más chistosas que te puedes imaginar o más complicadas ¿cuánto me gasto de la caseta de Tepocetlán a la caseta del pueblito Huachamicha? ¿cuánto me gasto en casetas? ¿cuánto me voy a gastar en tiempo? ¿cuánto voy? lo que tú quieras buscar en México y en el mundo porque acuérdate es una red de redes está conectado todo, todo, todo y google el buscador que uses o google en este caso busca todos los índices que está en lo que es la web visible ok ¿comprendes eso sobre buscar? de verdad cuando yo entendí esto se me cayó como un velo en los ojos dije hoy día no hay límites ¿comprendes? no necesitas libros en tu casa tienes acceso al mundo puedes leer la Biblia todos los días todos los días te puede llegar tu oración todos los días te puede llegar tu reflexión puedes escuchar audiblemente yo a veces a mí me gusta todos los días leer la Biblia un pedacito si no la puedo leer le digo ahí que me la lea todos los días me llega o sea tú puedes cambiar tu vida gracias a internet al buen uso de internet y a un plan de uso productivo tienes el mundo en tus manos y es exagerado no el que sabe un tal internet tiene su mundo el mundo en sus manos puedes aprender lo que quieras y puedes llegar a donde quieras bien utilizándolo y con todas las técnicas de seguridad propias del mismo uso de internet porque obviamente estamos viviendo en el mundo que es aquí afuera y que te roban igualito es en internet hay peligros en la vida real sí hay peligros en internet sí es igual aquí te cuidas allá también te vas a cuidar y hay que aprender a hacerlo vamos a darles oportunidad de algunas preguntas sí alguien tiene alguna pregunta a ver platíquenos platíquenos sus experiencias con el internet por favor ¿cómo se hace? ¿se necesita un dispositivo especial? te voy a contestar ¿cómo lo hago yo? yo entro a una página web que se llama www.biblegateway.com y ahí yo le digo quiero leer Marcos capítulo 3 y me viene el texto y abajo tiene una bocinita pero eso ya es una función de esa página web y le doy en la bocinita y entonces lo lee me lo dice es la función de la página web lo que tienes que tener lo que tiene que tener lo que tiene que tener tu computadora es que cuando que se escuche o sea que tenga bocinas hacia afuera que ya todas las computadoras tienen hasta los los iPhones los teléfonos ahora inteligentes lo tienen de acuerdo al programa o te digo yo en YouTube aprendo todo o sea yo mientras me arreglo casi siempre tengo alguna reflexión alguien que está dando una conferencia alguien que está hablando un tema en específico todo el tiempo eso está increíble de verdad hoy puedes transformar tu vida y tu familia hacia adelante de una manera productiva no insana porque esto también causa un vicio y una adicción hay mucha gente que todo el tiempo está en internet viendo videos perdiendo el tiempo y otros lo están bien usando lo importante es que hoy sepas que todo lo que algún día quisiste aprender está en tus manos sin salir de tu casa requieres una conexión a internet y una computadora y muchas ganas de hacerlo porque hay cursos de todo puedes aprender a hablar inglés italiano puedes aprender todo lo que quieras estudiar una carrera técnica en internet es maravilloso de verdad estar en este mundo de internet así que la tarea para ahorita vamos a darnos unos minutos antes de empezar con el siguiente tema quiero que hagan busqueras pero y después vamos a darnos unos minutos el que quiera pasar al baño puede hacerlo lo que quiero decirles aquí para hacerle esta primera búsqueda fíjense muy bien chicos ya les había dicho un poquito la semana pasada acuérdate aquí es donde vas a poner donde dice en esta caja es tu caja de texto o tu caja de búsqueda ok aquí ay Dios perdón yo aquí hablando y no se tarda se tarda aquí es donde vas a poner todo lo que quieras buscar yo quiero buscar cómo hacer chiles en nogada fíjate lo que fíjate lo que lo que estoy haciendo yo estoy poniendo aquí toda una frase y antes de que termines la frase aquí ya te da varias opciones ok antes de que yo ponga en nogada aquí ya me da la opción yo nada más me bajo con mi cursor y le doy sí aquí ok y ya me lo dio chicos chicas y mira que maravilla tiene google aquí te dice por ejemplo en la web todo lo que esto que tú le pediste que te buscara te está trayendo todos los resultados de la web todo lo que encuentra en el worldwide en la web todo es lo que te está trayendo de información pero te da la oportunidad de que tú seas un poco específico aquí y le dices no, 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 no sabes que yo nada más quiero la fotito porque estoy haciendo un recetario no más quiero la imagen no quiero que me des la información de la web solo quiero imágenes solo me trajo imágenes ah, no, no, no sabes que yo quiero solo videos o sea cuando tú busques un tema le puedes decir ni quiero leerlo quiero un video sobre lo que quiero entonces aquí te trae puros videos puros videos puros videos y aquí tienes opciones de más si tú siempre le picas a estos cuando dice más todo esto que está aquí cuando tú le picas eso que dice más adivinen qué pasa te da más opciones entonces aquí tienes dile a mí chiles en hogada solamente hay las otras opciones es noticias libros blogs para ti solo blogs que hablan de chiles en hogada una discusión sobre ese tema aplicaciones o patentes todo esto te da en más obviamente no está hasta arriba porque son muchas opciones y además aquí te da otra opción amigas que se llama herramientas de búsqueda y te despliega todo esto cada una tiene opciones por ejemplo te dice otras opciones herramientas de búsqueda en la web te dice en la web en páginas en internet o si quieres de solamente un país empiezas a acercar la búsqueda de tal manera que te la da la más precisa imagínate que aquí de cualquier fecha no, 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 no no, no nada mira vamos a buscar algo que se llame inclusión fíjate inclusión digital fíjate estoy poniendo inclusión digital ¿cómo se llama este taller? hay miles de talleres de inclusión digital ¿cierto? ok yo le voy a dar que busque inclusión digital y que se vaya a imágenes mira ¿viste? inclusión digital muchos talleres de inclusión digital y son puras imágenes inclusión digital a ver si hay y le pongo de inclusión digital de mamá digital ¿qué hay? entonces ya busco más específico hay muchos talleres de inclusión digital pero ahora lo que tenga que ver de inclusión digital con mamá digital y mira salen hasta nuestras fotos aquí de repente en una de esas estás tú mira Carolina 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 aquí estamos estos son todos los cursos que mamá digital o sea nosotros hemos dado y yo le puedo decir bueno no dame lo de web aquí está primer taller de inclusión 2014 de mamá digital taller de inclusión de talleres y cursos de mamá digital capacitación mamá digital mamá digital tecnología y cultura digital para mamás y aquí ya hay otros o sea los primeros que encontró de todo esto son estos en la web entonces lo estábamos en la herramienta de búsqueda yo le quiero decir de la herramienta de búsqueda cualquier fecha no, no, no nada más dime del último mes y del último mes nada más hay esto aldea digital pero sólo del último mes o le digo no, mira de las últimas 24 horas pues ya se va reduciendo la búsqueda mira es más ya nosotros ya ni siquiera estamos no, no, no de la última del último día de acuerdo a la fecha de la última hora de la última hora esto sirve para la gente que busca noticias así de inmediato de la última hora está increíble esto aquí en cualquier idioma no, nada más en español páginas en español este por relevancia de todos los resultados en la última hora páginas en español solamente del país de México miraría nada más se redujo mi búsqueda me pudo haber traído 500 resultados porque no fui específica y no usé las herramientas que te da Google pero entre más específica seas más pronto vas a tener lo que buscas y si le digo que además imágenes nada más no hay no hay nada no hay un video sobre eso en la web si ok aquí es cuando hay computadoras que tienen la facilidad de que en vez de que escribas le hables por ejemplo yo le digo aquí mamá digital olvídenlo después vemos eso porque si no me voy a desviar más después ok entonces ya te pensaron hagan su búsqueda chicas voy a hacer yo una a ver Caro dime una búsqueda curso para aprender a utilizar el internet miren estoy poniendo curso para aprender internet y ya te vienen opciones curso para aprender internet curso para internet aprender internet gratis curso para aprender integrales porque como voy en int te va poniendo las opciones y luego hasta te ayuda porque te da mejores ideas ok y dice aquí cursos para aprender internet y vamos a decirle gratis y de repente me sale en Colombia y en no sé que le digo no 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 entonces acuérdense herramientas de búsqueda nada más en México porque yo no me voy a Colombia a aprender internet ok y aquí te dice pero podemos poner también la colonia donde queremos o la delegación muy bien fíjense lo que acaba de decir Caro yo aquí le puedo agregar a mi buscador piensen que el buscador ajá le puedo agregar cosas como si fuera una calculadora curso de internet gratis más colonia Cuauhtémoc delegación Cuauhtémoc le estoy más para mujeres o más para tal lugar o sea con el signo de más le puedes agregar condiciones a tu búsqueda entonces dice Caro más colonia del valle bueno no colonia colonia centro cursos gratis de internet y ya nada más los que están en la colonia centro y si le podemos a a poner por ejemplo mujeres más violencia más embarazadas solo te va a dar te va a dar información o búsquedas donde vengan mujeres que hayan tenido que ver con violencia y embarazadas porque viste violencia hacia la mujer embarazada violencia doméstica durante el embarazo te da temas así vieron que increíble es hacer búsquedas exactas ahora les voy a dar el mejor tip de hoy fíjense bien les voy a dar el mejor tip de hoy si tú quieres hacer una búsqueda de una frase y quiero buscar las mamás las mamás a ver cualquier búsqueda dame un tema Susana cualquier cosa la reforma fiscal en México lo nuevo están estas palabras fíjate lo que dijo Susan la reforma fiscal en México como bueno hasta ahí lo que hace Google Google es que va es que va a buscar todas esas palabras que estén en un mismo artículo pero fíjate bien puede que esté en desorden puede que en el artículo encuentre reforma encuentre fiscal y encuentre México pero no los encuentra todo junto pero yo quiero que lo encuentre la frase exacta que me va a ayudar a tener búsquedas más efectivas entonces para que sea una búsqueda así si yo lo pongo entre comillas chicas chicos lo pongo entre comillas me va a buscar frases completitas sobre la reforma hay la reforma fiscal frases completitas dentro del artículo donde vio toda la frase que estás poniendo lo que pongas entre comillas te lo busca exacto si pones una frase te va a buscar esas palabras que estén dentro aunque no hagan sentido las palabras puede ser que una palabra esté en el renglón de abajo y otra arriba pero está buscando todas las palabras entonces cuando tú estés segura de lo que quieres encontrar ponlo entre comillas por ejemplo un libro a ver vamos a hacer tú ¿cómo te llamas? Leticia a ver dame tu ejemplo Leti mujeres que aman mira ya hasta aquí te lo dice mira te dice ¿qué quieres de las mujeres que aman demasiado? ¿el pdf lo quieres descargar? ¿o quieres el nombre del autor? está padrísimo entonces yo digo nada más mujeres que aman demasiado así como tal ok y ya me sale mujeres que aman demasiado de Norby Norwood las mujeres que aman demasiado mujeres anónimas que aman demasiado fíjense aquí ya hay una palabra que está entre estas porque no está entrecomillado mujeres que aman demasiado y como es un tema pues que hay bastante en internet si te va a salir mucho pero si tú lo pones entrecomillado solamente ya no te sale ah mira sigue porque porque hizo ah no porque aquí están las mujeres que aman demasiado perdón aquí está la frase completa y le puedes poner aquí libro y entonces te va a decir todos los lugares donde hable acerca del libro de las mujeres que aman demasiado pues es este mismo porque pues es justamente un libro ¿no? en Argentina mujeres que hablan aman demasiado en Argentina y aquí está esta tiene que ser de Argentina y etcétera pero mira aquí decía en audio en audiolibro autoayuda en audio quiere decir que en este site tiene un lugarcito donde le das click y puedes bajar el audio del libro pues está increíble a ver otra búsqueda que hagamos así la revolución apenas estás escribiendo y ya te dio Google las opciones que cree que puedas estar buscando sobre el tema de la revolución te dice oye fíjate sobre la revolución puedes encontrar la revolución mexicana la revolución industrial la revolución de Ayutra la revolución de los Alcatraces todavía así te da muchísima ayuda me siento con suerte y es esa y entonces ya te saca temas de la revolución mexicana fíjate yo quiero hacer una búsqueda que sea los niños que comen demasiado se me acaba de ocurrir no pero aparte lo pongo entrecomillado y te sale los niños que comen demasiado consejos para ayudar a niños que comen demasiado que comen y aquí como está entrecomillado seguro en el artículo viene niños que comen demasiado y ahí decía te daba la opción de que comen demasiado huevo y entonces te va dando todavía te va acercando muchísimo más a tus búsquedas y le dice sí pero pásamelo en video porque quiero que alguien me enseñe y entonces aquí hay alguien que ya hizo un video sobre justamente eso o estoy haciendo un trabajo y quiero imágenes la ventaja de veces de las imágenes es que cuando tú le das un click a la imagen te da un artículo o sea esa imagen la sacaron de un artículo puedes solamente usar la imagen o puedes todavía irte al artículo come mucho mi hijo este es un blog para ti es un chorizo y el blog algo que no les dije sobre los blogs es que los blogs están dentro de lo que es la web 2.0 la web 2.0 es cuando el que está leyendo ya empieza a hacer interacciones entonces ya el blog lo que tiene otra de las características es que los que leen pueden poner comentarios y entonces el que hizo el artículo les contesta y así se vuelve por ejemplo como este blog aquí tiene muchos comentarios de mucha gente que dice ay el mío también come demasiado como me das un consejo etcétera bueno pues hagan alguna búsqueda per favore ¿sabes? 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 un consejo un consejo un consejo Gracias.